Bueno, hoy estamos aquí reunidos en la Deportiva Municipal de Pénjamo. Estamos llevando a cabo los entrenamientos del Selectivo Estatal de Rugby, que tiene el compromiso para el día de 19 al 22 de mayo, para la etapa final de la especialidad en Morelos, donde buscamos como Estado prácticamente estar dentro de los cuatro mejores contendientes a nivel nacional. Estamos tratando de buscar medallas. Estamos entrenando dos grupos, lo que son niños menores de 17 años y las niñas menores de 19, que son los equipos que realmente quedaron clasificados en cada una de sus categorías. Hoy estamos trabajando, nos acompañan entrenadores de Guanajuato, donde está gente del Politécnico de la Universidad y algunos exjugadores que ya se están incluyendo a lo que es el cuerpo tanto arbitrar como de entrenadores. Y que es algo que también se ha estado tratando de formar aquí en el equipo de Pénjamo.